Hola y bienvenidos. En este video te guiaremos a través de la creación y configuración de un servicio de envío de correos electrónicos usando el protocolo SMTP. Veremos cómo la aplicación está estructurada y cómo se utilizan diferentes componentes para enviar correos de texto, HTML con archivos adjuntos y mucho más. Utilizamos MailKit en lugar de la biblioteca estándar de .NET para SMTP, ya que nos ofrece más flexibilidad y funcionalidades avanzadas, como lo son el soporte completo para autenticación moderna, como TLS y SCL, conexiones seguras y un mejor manejo de errores. Acompáñanos mientras desglosamos cada una de las partes de este proceso de manera simple y práctica. Comenzamos configurando nuestro proyecto. Para configurar nuestro proyecto y los valores por defecto de nuestro servidor de correo, nos ingresamos al archivo app settings y configuramos nuestro servidor, nuestro puerto, nuestro usuario, contraseña y si el usuario y si la conexión a nuestro servidor de correo requiere conexión SCL o no la requiere. SCL se refiere a la nuestra conexión en texto plano. Para el puerto 25 no se utiliza conexiones SCL, se utiliza la autenticación en texto plano si es requerida. En nuestro ejemplo no vamos a tener autenticación de usuario ni de contraseña, por lo cual estos campos los vamos a dejar vacíos para configurarlos. Luego de almacenar nuestra configuración en el app settings procederemos a crear una nueva clase donde vamos a almacenar la configuración que vamos a usar en nuestro programa. Esta configuración va a tener los mismos campos y los mismos valores del archivo de configuración. Entonces vamos a tener nuestro servidor, nuestro puerto, nuestro usuario y nuestra contraseña. Además si se va a utilizar SCL o no en la autenticación. Luego de esto, como vamos a usar inyección de dependencias, vamos a agregar las opciones para que sean accesibles globalmente desde cualquier parte de nuestro código de la aplicación. Agregándolas por medio configure, las opciones serán cargadas directamente desde el archivo app settings y cargadas en nuestra clase para ser usadas más adelante en nuestro programa. Luego de esto vamos a crear nuestro servicio. Entonces para comenzar con esto agregamos en nuestro administrador de paquetes NuGet nuestra dependencia que es MailKit. Buscamos nuestro instalador del paquete MailKit, aceptamos las configuraciones y ahora creamos un servicio que podemos llamarlo SMTP Service. Con este servicio lo que vamos a permitir es enviar correos desde cualquier lugar de la aplicación. Entonces para poderlo inyectar luego en nuestros controladores. Entonces ingresamos en nuestro servicio y agregamos la opción, las opciones de configuración que ya habíamos creado anteriormente y las inyectamos directamente en el constructor de la clase por medio de eOptions Monitor. EOptions Monitor lo que nos va a permitir es si la configuración en el archivo app settings cambia, esta configuración va a poder ser cargada nuevamente sin necesidad de reiniciar la aplicación. Creamos nuestro método para enviar los correos, el cual va a recibir un parámetro tipo MindMessage que se va a encargar de tener el contenido del correo y por medio del SMTP Client vamos a poder enviar los correos usando la librería MailKit, reemplazando la librería estándar de .NET. Nos vamos a conectar, por defecto nos vamos a conectar por el puerto 25 que es el estándar de correos sin autenticación. Si nuestra configuración no contiene un nombre de usuario o está vacía, vamos a omitir la autenticación y luego procederemos a enviar el correo. Luego en nuestro archivo program inyectamos nuestro servicio SMTP Service para que sea accesible desde cualquier controlador. Vamos a crear un controlador de ejemplo que se va a llamar email controller donde vamos a poder manejar todas las peticiones que se hagan a nuestro programa. Entonces comenzamos creando nuestro servicio inyectando el servicio SMTP además de las opciones. Las opciones no las necesitamos inyectar, las vamos a inyectar en este ejemplo solo para verificar el funcionamiento y verificar que se carguen correctamente las inyecciones. Nuestro primer método que vamos a implementar es Get SMTP Options, el cual nos va a retornar la configuración actual del servidor de correo. Luego vamos a agregar nuestra ruta inyectando email controller en nuestra ruta y llamando a la función para luego proceder desde nuestro navegador, consultando desde nuestro navegador la ruta completa que hicimos. Ahí ya vamos a poder observar nuestra configuración actual del servidor y qué configuración tiene el usuario, la contraseña y si es SSL o si es otro tipo de configuración. Gracias a usar y options monitor vamos a poder modificar nuestro archivo app settings y vamos a poder consultar en tiempo real que la configuración ha sido modificada en nuestro software actualizando solo la página web sin necesidad de reiniciar la aplicación. Igualmente cuando lo restauramos queda exactamente se aplica inmediatamente en la próxima petición. Ahora vamos a proceder a crear una función para enviar un correo básico. Nuestro correo básico va a ser un correo de texto plano donde vamos a crear una función llamada send async donde vamos a tener nuestro mensaje tipo my message vamos a seleccionar desde quién va a ser enviado el correo hacia quién va a ser enviado el correo, el título del correo y el cuerpo del correo que para nuestro caso es texto de correo plano. Va a llegar el texto plano y vamos a retornar true. Este campo simplemente es para consultar en el controlador no tiene ningún valor ni es simbólico. Para nuestro caso correo vamos a usar valores generales, creamos la ruta para enviar el email y luego ejecutamos nuestro correo. En nuestro servidor de pruebas donde utilizamos la aplicación PaperCat podemos consultar el correo que nos llegó, el destinatario de quién es el correo y podemos consultar que viene en texto plano. Luego vamos a enviar un correo en formato HTML. Vamos a crear nuestra función send HTML async la cual nos va a permitir enviar un correo con los mismos parámetros del anterior sólo cambiando el body del correo donde vamos a enviar el formato de texto tipo HTML y vamos a poder enviar nuestro nuestro correo en formato HTML. Es importante que este HTML no es una versión completa de HTML. Muchos clientes de correo tienen restricciones en cuanto al HTML que se puede usar, por ejemplo no se pueden usar scripts, no se pueden usar, hay diferentes tipos de estilos que son permitidos y muchas restricciones. Es necesario consultar con los diferentes tipos de clientes de correo cuáles son los más compatibles. El HTML estándar o básico normalmente es compatible con esto. Entonces con este HTML vamos a poderle dar un mejor tono, una mejor imagen a nuestros correos para que se luzcan más profesionales y agregar imágenes, diagramación y estilos. Luego de esto agregamos nuestra ruta en nuestro controlador y verificamos. Verificamos el envío del correo HTML y nos llega perfectamente en HTML en una encabezada. En nuestro siguiente método vamos a enviar en el mismo correo HTML y texto plano. Entonces utilizamos los mismos encabezados anteriores, el mismo from, el mismo to y luego agregamos nuestro título y vamos a usar un nuevo tipo de cuerpo para el mensaje de correo que se llama Bodybuilder. En el Bodybuilder está la versión en HTML, la parte en HTML y la parte en texto. Esta parte de texto y HTML van a ser enviadas juntas en el correo. La parte de HTML es para que los navegadores, los clientes de correo nos permitan ver una versión bonita y estilizada de los correos. La parte de texto se utiliza principalmente para los clientes de correo que tienen desactivado el HTML por motivos de seguridad, por privacidad o para las notificaciones que llegan a los correos. Normalmente las notificaciones que llegan a los clientes utilizan la versión de texto, de texto plano para mostrarla en la previsualización. Por lo tanto estos dos mensajes no tienen que ser exactamente iguales, pueden ser diferentes. Entonces asegurémonos que en la parte de text body agreguemos una descripción del correo o un resumen general de lo que queremos que el cliente vea sin necesidad de diagramación. Agregamos nuestra ruta y verificamos el funcionamiento del correo. Acá podemos ver que por defecto lo previsualiza en HTML, pero si vemos el contenido del correo, las secciones tienen una versión en texto plano y tienen una versión en HTML. Ambas deben llegar correctamente. Vamos a agregarle un archivo adjunto al correo. Para agregar un archivo adjunto vamos a utilizar el mismo tipo de cuerpo bodybuilder de la función anterior donde vamos a tener nuestra parte en HTML y nuestra parte en texto plano. Además de eso vamos a utilizar el objeto attachment donde vamos a agregar el nombre del archivo y el contenido del archivo en un stream. Para nuestro caso es un archivo de texto plano. Normalmente podemos usar imágenes, PDFs o otro tipo de documento que necesitemos enviar como archivo adjunto. Creamos nuestra ruta para probar nuestro envío de archivos adjuntos. Enviamos nuestro archivo adjunto y verificamos que nos llegan todas las partes del correo. Nos llega la parte del texto plano, nos llega la parte del HTML y nos llega nuestro archivo adjunto que para nuestro caso es un archivo en TXT. Ahora vamos a agregarle encabezados a nuestros correos. Vamos a usar los mismos componentes del correo de la parte anterior, solo que ahora en nuestra parte headers vamos a agregar un encabezado que son muy parecidos a los encabezados HTML pero para correo. Hay un encabezado que es muy importante que se llama list unsubscribe. Este list unsubscribe es obligatorio para clientes de correo como Gmail para las notificaciones o listas de correo que usemos. Si nosotros estamos enviando una lista de distribución o notificaciones sin este encabezado, Gmail nos bloqueará el correo o pasará a spam directamente. Entonces, con esto nos aseguramos de que el cliente obtenga una URL que va a ser consumida cuando el cliente haga clic en el botón de suscribirse. Esta URL no tiene ningún contenido, solamente debe retornar un status 200 en el HTML y el usuario no va a ver la interfaz completa gráfica. Simplemente va a ser de suscrito de la lista sin necesidad de acceder a la página o continuar o llenar algún formulario. Esto se hace para que sea automáticamente la de suscripción de la lista de correo no deseadas. Procedemos a crear la ruta de nuestro para probar nuestros encabezados. Entonces creamos nuestra ruta, verificamos en nuestro navegador y luego en nuestro correo podemos ver los diferentes encabezados que tiene la lista. Realizamos los encabezados donde vamos a poder revisar que nuestra URL de suscripción llega correctamente. Por último, aprenderemos a enviar un calendario en nuestro correo. Esto es importante para nuestras agendas y para enviar recordatorios a los usuarios. Tendremos que agregar por medio del administrador de paquetes el paquete llamado iCal.net. Este paquete nos permitirá crear eventos en formato calendario. Entonces vamos a obtener una función donde vamos a obtener nuestro calendario donde vamos a indicar la fecha de inicio, la fecha de fin, qué tipo de evento tenemos, quiénes son los participantes del evento, quién lo organiza, qué tipo de alertas vamos a recibir, 15 minutos antes, 5 minutos antes vamos a recibir una alerta indicándonos que tenemos nuestro evento y vamos a agregar este evento a nuestro correo. Entonces para agregar este evento a nuestro correo lo que tenemos que crear es un nuevo tipo de body o cuerpo del correo que va a ser un multipart. Entonces nuestro multipart va a ser tipo mix en el cual vamos a crear la parte en html, la parte en texto plano y vamos a agregar una nueva parte tipo calendario en nuestro correo, el cual va a tener un nuevo content, en transfer encoding que va a ser base 64 en lugar de texto plano. Además vamos a agregarle el parámetro de request. Con este parámetro le vamos a indicar al usuario que le estamos solicitando aceptar o rechazar nuestra invitación. Agregamos nuestra ruta para enviar el calendario, para probar el calendario, ejecutamos nuestra url y encontramos de que llegó el calendario en formato de vcalendar. Es un archivo adjunto vcalendar, pero los clientes de correo lo analizan y agregan las notificaciones que requiere el usuario para que lo pueda consultar. En este vídeo hemos aprendido a construir un servicio de envío de correos electrónicos desde cero, utilizando MailKit para manejar una amplia variedad de escenarios de correo. Vimos cómo enviar correos de texto plano, html enriquecidos, combinados con texto, con archivos adjuntos y cómo agregar encabezados personalizados para mejorar la experiencia del usuario. También exploramos la importancia de las invitaciones de calendario para mejor organización y comunicación en equipo. Esperamos que esta guía te haya proporcionado una base sólida para implementar soluciones efectivas de correo en tus proyectos. Si tienes preguntas, no dudes dejarlas en comentarios y suscríbete para más contenido.